El tramo Hoy 20 de noviembre, la iglesia recuerda a San Félix de Valois. Algunos escritos de la Orden de la Santísima Trinidad afirman que en San Félix llevaba el apellido de Valois, porque pertenecía a la familia real de Francia, pero en realidad el nombre proviene de la provincia de Valois, donde habitó originalmente. Félix vivió con ermitaño en el bosque de Gandelú, en la diócesis de Siosis, en un pueblo llamado Serfroid. Tenía el propósito de pasar su vida en la oscuridad, pero Dios dispuso de otro modo. En efecto, San Juan de Mata, discípulo de San Félix, le propuso que fundase una orden para el rescate de los cautivos. Aunque el santo tenía ya 70 años, se ofreció a hacer y sufrir cuanto Dios quisiera, por un fin tan noble. Así, los dos santos partieron juntos a Roma en el invierno del año 1197 para solicitar la aprobación de la Santa Sede. San Félix propaga la orden en Italia y Francia. En París fundó el convento de San Maturino y posteriormente, a pesar de su avanzada edad, administró la provincia francesa y la Casa Madre de la Orden en Serfroid. Ahí murió a los 86 años de edad en el año 1212. Según la tradición de los trinitarios, los dos santos fueron canonizados por el Papa Urbano IV en el año 1262. La tradición de los trinitarios, los dos santos fueron canonizados por el Papa Urbano IV en el año 1212. La tradición de los trinitarios, los dos santos fueron canonizados por el Papa Urbano IV en el año 1212.